muy buenas chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a otro episodio del podcast bienvenidos a la cueva del prehistórico episodio número 22 creo 22 no me acuerdo bien pero bueno ya estamos por el 22 es increíble pero cómo pasa el tiempo y cómo pasa el tiempo como siempre digo si soy muy repetitivo soy muy pesado lo sé chicos lo sé estamos a 13 de octubre mañana 14 y entramos a mitad de mes una vez finalice para mi octubre entramos en la carrera final del año y decimos adiós a 2024 me acuerdo perfectamente enero o sea diciembre 31 con mi familia con mi sobrino diciéndole adiós a 2023 un año el cual a mucha gente le fue muy mal le fue peor no le gustó para nada este 2024 la verdad que ha estado muy bien haremos un vídeo más adelante y hablaremos de este 2024 así que bueno sin más dilación chicos como siempre espero que estáis teniendo que tengáis un bonito lunes un buen comienzo de semana ya sea el lunes martes miércoles jueves viernes sábado lo que tú quieras el día que me estás escuchando la verdad que se agradece muchísimo siempre ya sabéis me podéis seguir en redes sociales rubén o wl todo tanto en instagram como en twitter y hoy vamos a hacerlo un poco bueno hoy tenemos una noticia de todo un poco vale pero mi novia me dio un consejo me dio un consejo en anterior podcast y lo vamos a hacer así a ver si os gusta más o no os gusta así que bueno vamos a empezar por los videojuegos vale y es que luego las noticias restantes son las que siempre os meto yo que bueno que de vez en cuando hay que escucharlas porque hay que saber del mundo pero bueno lo dicho 13 de octubre chicos empezamos no hay muchas noticias dentro que cabe pero hay noticias interesantes que es decir que hay un par de ellas que me han gustado muchísimo y hay que comentarlas vale la primera vez y es que empezamos ya y nada lo dicho 343 industrie cambió de nombre a halo estudio confirma varios proyectos en desarrollo con un real engine 5 vale así que bueno pues nada lo dicho esto es que está el estudio fundado en 2007 por bonnie rose se encargó de recoger el testigo del desarrollo de la saga halo tras el anuncio de que bungie halo 13 perdón halo del 1 al 3 y destiny abandonaría el paraguas de microsoft vale el nombre 343 es una referencia a la inteligencia artificial 343 guilty spark también conocida como el monitor o el oráculo que cumple un papel clave en halo es decir que nunca ha jugado ningún halo no sé de qué tratar halo no sé de qué va el mundo de halo pero bueno parece ser que van a sacar más halos vale para que lo sepáis y los fanáticos de halo pues ahí lo vas a tener vale siguiente noticia perdonadme con la voz que tengo pero aún sigo un poquillo refriadillo pero son mocos simplemente vale pasamos a la siguiente y es que esta noticia es una de las que me han gustado confirmado el desarrollo de la secuela de alien isolation vale ya sabéis en un mensaje publicado en redes sociales al al hop el director creativo del popular juego de terror y supervivencia confirmaba que volverá a estar al mando del nuevo juego que presumiblemente publicará sega la posibilidad de una secuela de alien isolation se romperá desde hace años pero nunca se había llegado a confirmar oficialmente eso ha cambiado hoy justo cuando se cumpla una década del lanzamiento del original tío 10 años hace que salió alien isolation y yo aún no lo jugado pero aquí os traigo la buena noticia y es que vamos a traer un juego de terror dentro de poco ya sabéis que se acerca halloween 31 de octubre y vamos a poder jugarlo no sé qué día de halloween la verdad para que no vamos a engañar está en jueves vale y el 1 es fiesta aquí en españa no sé si allí es vosotros porque aquí el 1 de septiembre se celebra el día de todos los santos creo que era autodifundo creo que el día de todos santos vale así que el 31 se trabaja igualmente pero el viernes habrá directito por la noche en teoría si nada me sucede raramente habrá directito por la noche de alien isolation para darle un toque de terror al canal y a mi vida que siempre me interesan vale así que bueno pues muy buena noticia para la gente que les guste este tipo de juegos de terror y muy buena noticia porque bueno va a haber unas seguras de este juego vale pasamos a la siguiente noticia y es que anunciado pathologic 3 para pc playstation 5 y xbox series x y s ahora con viajes en el tiempo vale la saga de rol y terror psicológico de i speak logic regresará el próximo año con una nueva entrega que cuenta como principal novedad con una mecánica de viajes en el tiempo volveremos a jugar como el bachelor uno de los tres personales del primer pathologic este doctor de ciudad acudirá a una pequeña población en busca de una cura para una enfermedad mortal que está asomando a sus habitantes tiene buena pinta la verdad nunca lo he visto nunca he visto nada de este juego la verdad no sé de qué trata pero tiene pinta si ese rollete me puede molar me puede molar porque no por probar nunca pasa nada pasamos a la siguiente noticia esta ya se sabía vale y es que red de red edition llegará a pc el 29 de octubre incluirá un dead nightmare y estará disponible en varias tiendas vale ya sabéis vosotros que yo me lo jugué no hará mucho en playstation vale porque lo tenían puesto en el catálogo de playstation no y aproveché el momento de jugar red de arredation 1 para luego más adelante o sea este año 2024 pasarme red de arredation 2 vale bueno otra vez semana de filtraciones incluyendo un cambio en la descripción de la aplicación store que apuntaba a un lanzamiento inminente el clásico de la compañía al fin llegará a ordenadores en colaboración con estudios de double eleven este western del mundo viento se lanzó originalmente en playstation 4 x 360 en el año 2010 dando el salto a pretension 4 x nintendo switch en agosto del año pasado vale la legendaria historia original de john mason y el dlc de un dead nightmare estará incluido en el pack que se lanzará en steam en la rockstar en la rockstar store y en epic game vale entre las mejoras específicas que esto es interesante en pc permitirá jugar a la resolución nativa 4k hasta 144 hz contará con soporte para monitores ultra wide 21 con 9 novenos vale como sí y super ultra wide 32 9 novenos vale hdr 10 y tecnología de recalado como nvidia dl ss 3.7 y amd fsr 3.0 además de generación de frame de nvidia dl ss red de arredation para el 29 de octubre la verdad que es muy bien me parece muy bien porque es un juegazo la verdad yo lo jugué en la playstation 4 muy mal pero bueno pero lo jugué se veía como el puto culo pero la historia es increíble y el dlc de un dead nightmare vale os lo recomiendo también que lo juegue porque yo ese juego lo tengo físico es más lo tengo físico por aquí y os lo recomiendo que lo jueguen porque es una historia de zombies en el salvaje oeste la verdad está muy pero que es muy chulo pasamos a la siguiente y es que tequila wars anuncia despido si obviamente nunca va a haber un podcast aquí de que no hablemos de despido es increíble pero cierto vale chicos así que nada tras la cancelación de un proyecto que no se había llegado a anunciar pues parece ser que tequila va a despedir gente el motivo según se explica en un post en linkedin es la es la cancelación de un proyecto que no se había llegado a anunciar de forma oficial y a que a partir de ahora la empresa dejará de desarrollar más de juego al mismo tiempo con gran tristeza debemos informar sobre la cancelación de juego en desarrollo no anunciado esta dura sesión decisión perdón lleva al estudio emprender una reestructuración para concentrar todos los esfuerzos en los desarrolladores de un solo título estos cambios tendrán un impacto en el número de resultados del personal del estudio vale y es que bueno es un momento increíble duro increíblemente duro y nuestro foco ahora es facilitar apoyo y existencia a aquellas personas afectadas vale así que bueno pues nada una mala noticia ya sabéis a ver siempre lo digo siempre lo diré y es que el tema de la programación en este mundo y más en eeuu si es así en la creadora perdón el estudio no va a haber problema porque un programador va a encontrar rápidamente trabajo ya sea de programación en otra empresa tal y cual tal y no va a haber no debería haber de haber problemas a la hora de buscar el trabajo así que bueno yo hablo siempre quiero quiero decir una cosa sobre todo siempre digo noticias sobre despidos y tal pero muchas veces es porque hablan del videojuego o sea había un pequeño proyecto denunciar un videojuego nuevo pero al final se ha cancelado supongo que será el acuerdo entre varias compañías y se ha cancelado y por eso no va a haber juego por eso simplemente es el hecho de que saco siempre estas noticias no porque me interesen el tema de que han despidido gente que también muchas veces es verdad me y también me interesa por el hecho de cómo va el país o cómo va la economía en general mundial del tema de los videojuegos que también interesante pero bueno pasamos al siguiente y es que god simulators remaster se publicará el próximo 7 de noviembre vuelve la cabra chicos vuelve la cabra me parece el juego más estúpido que he visto en mi puta vida no sé por qué pero bueno la remasteración del alocado sandbox de física se publicará el próximo 7 de noviembre y tendrá versiones para playstation 5 equipos series xs pc a través de steam y nada pues parece ser que según han explicado sus creadores esta nueva versión publicada para celebrar el décimo aniversario del original incluirá gráfico actualizado y todo el contenido de descargar el público hasta ahora me parece de verdad en serio me parece una estúpida de juego alucinante pero bueno la gente igualmente lo compra yo no entiendo por qué pero bueno pasamos y esto es una noticia muy triste por mi parte o sea bueno por parte mía no sino que me da pena para mí vale sony retirará little big planet 3 y todo el dlc de lite big planet de la playstation en todas las finales de este mes tío en un comunicado explican que todos usuarios que posean o adquieran lite big planet 3 o cualquier dereces de lite big planet antes de su retirada podrá seguir accediendo a sus juegos y contenido tras ello vale media molecula la desarrollada de los dos primeras entregadas a la franquicia ha añadido que el lite big planet no moldeó como estudio y sigue siendo una parte importante de lo que somos siempre estamos y estaremos agradecidos por ello y por la increíble comunidad que ha inspirado la retirada del liter big planet 3 se consideraba como una posibilidad desde el pasado mes de abril cuando sony decidió cerrar de forma indefinida sus servidores el juego se publicó en 2014 para presión 3 y presión 4 habiendo sido desarrollado por sumo digital en vez de media molecula vale me parece bueno a ver yo he jugado yo no he jugado a ningún liter big planet salvo al 1 vale yo he jugado solamente al 1 el 1 me encantó podías hacer tus niveles podías crear como tú quisiese era tío ese juego corría la imaginación por donde quería tío si tuviese si eres una persona que tienes muchísima creatividad e imaginación podías perfectísimamente jugar a ese juego porque te va a encantar y la historia en sí también mola un montón la historia en sitio también mola mucho y vas consiguiendo cositas y vas podiendo operar coches en fin es muy loco tío es muy bueno con la verdad que ese juego me lo pasé me lo pasé en playstation 3 porque me venía con la consola y me lo pasé y me gustó al principio dices que mierda de juego este pero le vas cogiendo el rollo y lo vas entendiendo y al final lo juega pero por el botezo pero no sé por qué no te dan todo el día y botezo ahora cuando estoy hablando de un increíble pasamos a la siguiente que es por fc 25 astrobot y space marines 2 fueron los más venidos en la playstation store en septiembre vale y es que vamos a ver vamos a ver qué hay por aquí que hay por aquí en europa las ventas la tirero la lideró es por fc 25 que es normal porque nada más que salga un fifa europa se vuelve loca con el fifa porque es así porque se vuelve loca se vuelve gilipollas y empiezan la gente a gastar y gastar dinero en sobre vale luego pasamos a seguido por astrobot y warhammer 40.000 space marines 2 el estado unido el juego más vendido fue nba 2k 25 seguido por warhammer 40.000 space marines 2 y es por fc 25 mientras que astrobot se queda en la cuarta posición vale así que bueno vamos a leer aquí un poquito de los top vale hay un top bastante largo pero bueno vamos a decir lo que vamos a hablar vamos a empezar por y un state vale estados unidos y el que el primer sería nba 2k 25 después pasaremos a space marines 2 fifa 25 astrobot black mit bugon es por maden nfl 25 grandes autos 5 no lo entiendo 1 2 3 4 5 6 y 7 el séptimo puesto se lo lleva gta 5 tío gta 5 en 2024 pero qué coño pasa power es por college football 25 howard legacy star wars outlast modern warfare 3 stone classic rainbow 6 the casting of frank stone pasaremos pasaremos a the crew motor fest y pasaremos a the crew motor fest vampire survivor sea of tf hell dive 2 ufc 5 y lollipod shines out ripoff vale y en europa sería fifa 25 astrobot warhammer 25 black migo un book con grandes autos 5 caravan legacy pal war de criunas tv de test darwin lidsmin solo creo estar volver a la de casting of frank stone y check tools rainbow 6 chef 10무 sube ufc 25 o perdón 25 vbc 5 elden ring among ass y por último no man escape vale así que bueno pues no tenemos a por ahí Pasamos a la siguiente, un top bastante Variado, la verdad, anunciando God Simulator 3 para Playstation 4 Y Xbox One con todo el DLC De serie, vale, este San Boss con física publicado Lídermente para Playstation 5, Xbox Series XS y PC en 2022 Llegará a las consolas de anterior generación En un paquete que incluye el juego base, todas las Producciones gratuitas de contenido y el DLC de Multiverse o Non-Encer Otro juego de mierda que se añade A otras consolas de Antiguas generaciones, flipante Disponible el firmware de La 19.00 de Switch, ya sabéis chavales, la gente que tenga La Nintendo Switch, estáis de suerte porque tenéis nueva Versión, vale, según la compañía japonesa Incluye mejoras generales de la estabilidad del Sistema para mejorar la expansión, la experiencia Del usuario, vale, y la nota de Cambio oficial no me decía en ninguno me da más Aunque el conocido Data Miner, vale, Data Miner Vale, o Admin Dom, ha afirmado que prácticamente Todos los componentes del sistema se han Actualizado en esta nueva versión Esto, sin embargo, es normal Para las tradiciones mayores, ya que todo el sistema Avertido se reconstruye con una nueva versión Del SDK, vale, así que Bueno, pues, ahí lo tenéis Strong and Liberty Suma 3 millones de jugadores en su primera semana Amazon se muestra muy satisfecha Y este juego, yo no lo conozco Este juego de qué coño va Amazon Game anunciado de Strong and Liberty Ha sumado más de 3 millones de jugadores en su primera Semana, es increíble, vale, nuevo MMO RPG Free to Play Desarrollado por NC Soft Se publicó el pasado 1 de octubre, desde entonces 3 millones de jugadores Han jugado con 24 Han jugado Con 24 millones de horas de juego Y más de 11 millones de horas vistas en Twitch Vaya puta locura, hermano El vicepresidente Christoph Hartmann, vale Ha declarado que traer Strong and Liberty a los jugadores de todo el mundo Ha sido una gran empresa conjunta Entre nuestro equipo y el de nuestros amigos de NC Soft Y estamos muy satisfechos por ver los resultados A medida que los jugadores se unen al juego Este juego, para que lo sepáis Tiene pinta de ser un rompe vida Un rompe relaciones Un quitavidas Un quitatrabajos Un ponte gordo, ¿sabes? Lo siento mucho por ser fuerte Y mis declaraciones son fuertes Pero es verdad Este juego es así Tiene toda la pinta Así que bueno, pues nada Muchas felicidades Aparte por parte de Amazon Y por el NS ¿Cómo se llama? NC Soft, vale Que es el estudio Porque, tío, en una semana Tener 3 millones de jugadores Eres un puto amo Se parece mucho a Albion, vale No lo he visto, pero Tiene pinta de ser un rollo Albion, vale Pasamos a la siguiente Y es que, dos años después Assassin's Creed Valhalla Tiene, por fin Logros en Steam Vale, no sé por qué Pero, de verdad El juego se publicó en Steam En diciembre de 2022 Pero Ubisoft señaló en el momento Que el juego no iba a tener logros Esto generó una decisión notable Entre algunos usuarios Que consideraban que los logros Eran una parte importante De la experiencia en Steam Si sois de los que disgustaron En su momento No pasa nada Ayer Ubisoft añade los logros Como parte de una pequeña solución Según registra Steam De Betis De verdad A ver Yo Yo te lo digo De verdad Ubisoft, por favor Si la has quitado ¿Para qué coño Vuelves a ponerlo? Bueno, perdón Si no la has añadido ¿Para qué cojones Pones una solución De Poner logros en Steam? Después de dos años Es que no tiene Es que no tiene sentido Tío Es que lo que yo te digo Esta gente No sé qué coño Hacen con su puta vida ¿Por qué ¿Por qué lo hacen tan mal? De verdad Tío Deja el juego ya como está ¿Por qué metes ahora Trofeos? Tío Si la gente te pide trofeos Por lo en primer momento Cabrón Aparte Se está dando cuenta O sea Se está dando cuenta La gente Cada vez Se está volviendo Más adicta A los trofeos Y a conseguir platinos Yo no sé vosotros Yo no soy esa parte Yo no me considero en esa parte Porque a mí los trofeos De los platinos Antes estaba más Interesado con los trofeos De platinos Porque ya me la pela La gente se volvía Loca Tío Loca Y ahora con el tema de Uy Ay Joder Perdón Con el tema de Playstation Con los platinos Es flipante Se vuelven locos Así que bueno Nada Grande Grande Sí señor Grande Ubisoft Grande por Dios Sega Y Universal Están trabajando en una película Basada en Shinobi Con el director de Extraction ¿Vale? Según informa Deadline La película está dirigida Por Sam Hangrave El director de Extraction Y contará con un guión De Ken Kobayashi El cronista de la serie De Sunny De Apple TV Plus No lo tengo No veo Apple TV Lo siento mucho La producción por su parte Correrá a cargo De Mac Platt Y Adam Siegel Los productores de Drive y Scott Pilgrim Y VS The Wall ¿Vale? Así que bueno Por nada Lo tenéis por ahí Stalker Legend of the Zone Trilio Llegará a Switch El 31 de octubre ¿Vale? Tenéis Stalker Chicos El recompletorio Lo que incluye Los clásicos Stalker Shadow of Chernobyl Stalker Claire Sky Y Stalker Call of Pripyat Estará disponible En la consola Híbrida de Nintendo A partir del próximo 31 de octubre Con un precio De 40 pesos Oye pues mira Si tenéis dinero Y os sobra el dinero Para el 31 de octubre Día de Halloween Tres juegos Por 40 euros Pues mira No está nada mal La verdad También existe la opción De comprar los juegos De forma individual El cuyo caso El precio será De 19,99 Cada uno Pues mira Os sale Os sale súper rentable Tío Os sale Los tres por 40 Y cada uno Os saldría por 20 O sea Os ahorraría Por 20 pavitos Pasamos a la siguiente Y es que Anunciado los juegos De octubre En los niveles Extra y Premium De Playstation Plus Esto si es una buena noticia Os lo digo La gente Que juguéis a Playstation Que tengáis Playstation Y que tengáis Comprado el Playstation Plus Premium ¿Vale? Tiene que ser el Playstation Plus Premium Porque es una cosa Muy buena Os comento A continuación Os dejamos una lista Con los 10 juegos Añadidos en el nivel Extra y Premium ¿Vale? Que sean The Highland 2 Juego que está divertido Chulo Son zombies O podéis Podéis echarle un buen ratillo Y la historia no está mal Y aparte del juego Se ve de puta madre Si lo jugáis en Playstation 5 Muchísimo que mejor Two Point Campus The Dark Picture Anthology The Devil in Me La saga The Dark Picture Anthology Está muy chula Yo he jugado A uno en directo Si os gusta El miedito Si os gusta Pasar miedo Y si os gusta Que vuestro cuarto Huele a caca Este es vuestro juego Porque los rollos De este juego Están muy guapos Las historias Las cuentan muy bien Y dan un Dan un ambiente turbio ¿Sabes? Muchos juegos Pasamos a Gris Red Dawn To Monkey Island Ghostbusters Spirit Unleash ¿Vale? Firefighting Simulator The Squad Overpass Tour de France Y Tom Classic Ghost Recon Wild Hunt Este Wild Hunt Perdón Este también es antiguillo Pero se ve bien Es de disparo ¿Vale? Y pasamos Esto es lo más importante ¿Vale? Esto es lo más importante Los cuatro que se añaden A Playstation Plus Premium The Last Clockwinder Me la pela Dino Crisis Chicos Dino Crisis Chavales Dino Crisis Lo vuelvo a repetir Dino Crisis Vuelve Regina Vuelve uno de los mejores Survival ¿Vale? Antiguos que yo he jugado En mi puta vida Para Playstation 4 Y Playstation 5 Chavales Jugadlo Por Dios Jugadlo Os va a encantar Con dinosaurios Tío En vez de zombies Son dinosaurios Y la historia del uno Está muy Pero que muy Muy guapa Yo no sé Capcom ¿Qué coño hace Que no Hace un remake Remaster De este puto juego Tío Porque es que se lo merece Tío Es que es un juegazo Os lo digo verdad Para mí Uno de mis preferidos De Capcom Es más Lo tengo hasta Verdadero Ahí en la estantería Si estáis viendo El vídeo en Youtube En la estantería Que estoy enseñando ahora Está el juego oficial Verdadero ¿Vale? Para Playstation 1 Increíble Os lo digo de verdad Increíble Y nada Pasaríamos a Siren Y luego R-Tap Dimension ¿Vale? De verdad Os lo digo en serio Todos los juegos Tanto los de nivel extra Como los de nivel premium Se podrán descargar A partir del próximo día 15 de octubre O sea Estamos a 13 Mañana Cuando estéis escuchando esto Es 14 Pues el martes Día 15 Jugáis a Denocrisis Me da igual Lo que me digáis Que tengáis Familias Que me da igual Que tengas un hijo Que tengas que entrenar Sí Entrenas Pero luego te vas a jugar Te vas a jugar Y ese Y dejas el juego Que estés jugando Juega a Denocrisis Tío Juega a Denocrisis Me queda tranquilo Y a gusto Vale Pasamos a la siguiente Y es que Xbox Anuncia Una consola especial De Indiana Jones And the Great Circles Vale Como siempre Son una unidad Bajo concurso Microsoft Le da una nueva edición A la consola De Xbox Series X Competa con un mando Que está inspirado En el juego De Indiana Jones Vale La verdad es que La consola es muy chula En color dorado Y un mando Con detalles Que emulan El cuero Y gemas Vale Bueno Lo estáis viendo Aquí en pantalla Vale Puedo ampliarlo Sí Mira Aquí lo estamos Viendo en pantalla Ya sabéis Si estáis en Youtube Podéis ver De esto Si estáis en Spotify Bueno Pues no lo siento Muchísimo Vale Lo que estáis viendo Es Os voy a Describir El asunto Vale Me imagino Esto es un monumento Lo que tenemos aquí Bueno Primeramente La Xbox Viene de color dorado Con el logotipo De Indiana Jones Vale Luego el mando Imitando Como dice el resto Un cuero así De rollo Cuero Como la chaqueta De Indiana Jones Vale Que es el mando en sí Y los botones Tanto los Jotis Como los botones Pues de colorcillo Vale El Jotis Los dos Jotis La cruceta Y los botones Star y Select Son de color dorado Y los cuatro La X El cuadro X Y A B Vale Son de colores Como siempre Vale Imitando a las gemas De esto Que viene más Pues vendrá Un estuche Con el juego Vale Y para meter El mando Me imagino Y luego viene Otro monumento Muy tocho Vale Que supongo Que será Para meter La Xbox Dentro de ese monumento Vale Con un hueco De mando Está muy chulo La verdad Que mola 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 bastante La más noticia Es que para variar La consola No estará A la venta Microsoft Escondido Detrás De literalmente Un puzzle Se soltará Una consola Entre los seguidores De las cuentas De Betesta En redes sociales Pero además De esto Se podrá entrar En el sorteo De una de ellas Resolviendo un puzzle Que estará En los centros Microsoft Springs Vale Así que nada Entre el 12 de noviembre Y el 9 de enero Pues nada Lo tenéis ahí Chicos Vale Dale duro Si queréis participar Fútbol Manager 25 Se retrasa Hasta marzo Del año que viene Vale Lo sentimos Según un comunicado De emitido esta tarde La desarrolladora Ha afirmado Que ha acordado Con SEGA Que se posponga En todas las plataformas Hasta marzo Del año que viene Pues nada Lo dicho Si siempre hablamos De los retrasos De los juegos Que si van a sacarlo Con mucho mejor Muchas mejores versiones Muchas mejores correcciones Pues OLE y para antes Pasamos a la siguiente Y es que ha anunciado El viejo de Terrifier Vale Sorprendentemente Además El proyecto es español Su editora y productora Es Selectra Play Mientras que el estudio Vasco Relevo Baboon Treasure Ranger Que son los juegos Que han creado ellos Se encargará Del desarrollo Vale Será un beat Aim up De scroll lateral Con gráficos Pixel art Y banda sonora Chip Tunnel Inspirado en títulos Como Scott Pilgrim VS de World of the Games En el cual Nos pondremos En la piel Del payaso Art Mientras siembra el caos En varios escenarios De los que se ruedan En películas Sobre sus Fechorías Vale No está Parece que su lanzamiento Está previsto Por una fecha en concreto Todavía por determinar En 2025 Vamos a ver Traerla aquí Rápidamente Como se vería el juego Oye pues no se ve mal Está chulo tío Mola Vale Tiene un rollete La verdad Así es un típico juego Que se podrá pasar Pasamos a otro despido Y es que King Despedirá el 7% De su plantilla En España Y si Es lo que faltaba En España Que por cierto Ayer 12 de octubre Fue el día de la hispanidad Felices Felicidades a todos los españoles Y a todas las personas Que se sientan españoles También importante Así que nada Los sindicatos Los sindicatos Lo atribuyen a la compra De Activision Por parte de Microsoft Vale Y es que En concreto La compañía planea Despedir a 47 trabajadores De su oficina En Barcelona La web tenía que Hasta hace poco Poco alrededor De 650 empleados El registro Del ERE Se realizó El 30 de septiembre Y ha sido confirmado Por el departamento De Treval De la Generalitat El sindicato CGT afirma Que esto además Se une A un incesante Goteo de despidos Y que es consecuencia De la compra De Activision Blizzard A la cual pertenece King Por parte de Microsoft Pues nada Ha tomado bien Todo el mundo No pasa nada Si sois desarrolladores Compañeros Tranquilos Que vais a encontrar Trabajo No le desees mal A nadie Compañeros Pasamos a la siguiente Es que ha anunciado Tomb Raider 4 Tomb Raider 5 Y Tomb Raider 6 Remaster Saldrá en febrero De 2025 Por cierto Mets Que cumplo añitos Vale Y es que El nuevo recolector Incluye la Darkness Trilogy Perdón Madre mía Se me traba la lengua O se me traba la lengua Del popular personaje Como los juegos de Tomb Raider The Last Revelation Del 99 Tomb Raider Chronicles Y Tomb Raider The Angel of Darkness 2003 Vale De forma parecida A la remasterización De la trilogía original De estos tres títulos Incorporarán Gráficos remasterizados Vale Mejoras de clara de vida Nuevos controles Y un modo foto Entre otras novedades Vale La Tomb Raider 4 5 Y 6 Remastered Tendrán versiones Para Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch Y PC Y se pondrá A la venta El día 14 de febrero De 2025 Con un precio De 29,99 O sea 30 probazos Pone Playstation 4 Pero no pone Playstation 5 Supongo E imagino Que también estará en Playstation 5 No creo que esté Solamente en Playstation 4 ¿Te imaginas Que no todavía juego Para Playstation 4 Y no para la 5? Súper raro Se habrá confundido El chiquillo Vale Pasamos a la siguiente Y es que Diablo 4 Recibe Bessel of Hatred Una expansión Que añade La región De Nahauntu Y la clase Espiritualista Hay que jugarlo Tiene que estar Muy chulo Hace tiempo Que salió El trailer Yo reaccioné Cuando se sacaron En el evento De Xbox Y bueno Nada lo he dicho Bueno La cuestión de todo Es que esto Ha hecho El 8 de octubre ¿Vale? ¿Qué pasa? Que también ha salido Silent Hill 2 Remake Que por cierto Lo estoy jugando en directo Ya sabéis Twitch ¿Vale? Lo tenéis abajo En la descripción O podéis Darme al botón De seguirme Totalmente gratuito Y si tienes Amazon Play Te puedes suscribir Que me ayudas muchísimo Y haces que mis gatos Coman Comidas buenas Hombre Así que bueno Por lo dicho Silent Hill 2 Remake La puta hostia No le tengo que decir nada más ¿Vale? Cuando me lo pase Hablaremos un momento Así que nada Lo he dicho Diablo 4 Recibe Bessel of Hatred ¿Vale? Diablo 4 Juegazo también Por cierto Jugarlo Pasamos a la siguiente Y es que Hogwarts Legacy O un juego Que tengo pendiente por aquí Podría tener Un complemento Que añadiría Entre 10 y 15 horas De contenido Los tíos Son bien Bien duro Tío Haya vendido Más de 24 millones De unidades No es de extrañar Que Warner Bros. Game Quiere exprimir Un poco más El juego Desarrollado Por avalanche Software Es normal Quiere sacar El último jugo De la puta naranja Y dice Vamos a tope Y dicho Y lo he hecho Vale El plan del editor Estadounidense Pasa por lanzar Una Definitive Edition Que añadiría De 10 a 15 horas De contenido adicional No es la primera Que se habla De esta posibilidad Bloomberg Ya la avanzó Hace unos meses Pero ahora tenemos Más detalle Tendrá como gran atractivo Una ampliación De la campaña Para un jugador Con nuevas misiones Para la historia También incluirá Misiones secundarias Actividades Y atuendos Para personalizar Al personaje principal Respecto al lanzamiento Se habla de un generoso 2025 Los nuevos juegos Tendrían la opción De adquirir Home One Legacy Definitive Edition A precio completo Mientras que aquellos Que ya tengan El juego base Podrían comprar Contenido adicional Entre 20 y 30 dólares Más o menos Unos 20 y 30 euros ¿Me parece caro El DLC? Sí Vale Me parece bastante caro Para ser un DLC Que si te brinda Entre 10 y 15 horas Han dicho Más o menos Pero me parece caro Un DLC 30 pavos Loco Con 30 pavos Ceno yo En cualquier lado La verdad No sé Comparo yo esas cosas No sé 20 Mira 20 pavitos Es un buen precio La verdad 20 pavitos Ronda buen precio Pero 30 A lo mejor se pondrá En 25 O quizás O 29 con 99 Es como el anuncio De Domino's Pizza Dice Es casi 5 Pero no 4 con 99 Es casi 5 Pero no El 99 Lo ponemos por publicidad Por lo mismo Es lo mismo Así que nada chicos Contenido de Hogwarts Legacy DLC Lo tendréis En 2025 Oye 2025 Se vienen cositas Interesantes Y bastante ricas Ojo al dato Y nada Lo dicho Tengo Hogwarts Legacy Pendiente para Hogwarts Así que no me da la vida No me da la vida Pasamos al siguiente Y es que Xbox Cloud Gaming Permitirá hacer streaming De los juegos Que tengan los usuarios En su biblioteca A partir de noviembre Bajo el amparo Del llamado Project Lampa Microsoft ha estado Poniendo a prueba Los servidores de Xbox Cloud Gaming Para que se puedan soportar La transmisión De miles de juegos A día de hoy La capacidad de hacer streaming De un título Se limita a los disponibles En el catálogo Xbox Game Pass Que ofrecen estos días Esto deja de ser así Cuando este servicio Incluido en Xbox Game Pass Últime Añada la alternativa De transmitir cualquier juego El cambio Es notable Para ambas partes La infraestructura Debe estar preparada Para dar servicios A miles de juegos En lugar de asientos Mientras que los jugadores Puedan jugar Todos su catálogo En cualquier parte Donde tengan acceso A una conexión De internet decente Eso es importante Chicos No os penséis Que os vais a ir A vuestro piso de la playa O al campo Toma por culo Vais a tener Un internet de mierda O el internet del móvil Quizás Y no vais a poder jugar Bien Vale chavales Tenéis que tener en cuenta Eso Tener una buena Conexión A internet Vale Así que nada Por lo dicho Xbox Cloud Gaming Yo probé Solamente El servicio De Playstation Y no fue tan mal La verdad No fue tan mal Las cosas como son No fue tan mal Veremos a ver Cómo va Porque lo probaré Para ver qué tal va Así que nada Pasamos a la siguiente noticia Y es que no faltaría Nada más Disponible Dragon Ball Sparking Zero La nueva entrega De la saga Budokai Tenkaichi Si Dragon Ball Sparking Zero Ha sido brutalmente Vale Ha explotado Veo Dragon Ball Sparking Zero Por todos lados Es increíble Veo En vez de Tangos Veo Dragon Ball Sparking Zero Increíble La verdad Nada lo dicho Lo sabíais Porque lo he dicho Ya muchísimas veces No he jugado nunca A un Dragon Ball Bueno Lo jugué a los antiguos De la PSP De la Play 1 De ese rollo Pero no he jugado a este No he jugado a los anteriores Que había Y nada Lo dicho El juego lo ha petado La gente le está encantando Lo está flipando He visto gameplay Vale He visto gameplay De la gente jugando Un ratito Para ver cómo se ve Y el juego se ve Muy tocho Tío El juego se ve Demasiado tocho Se ve muy guapo Se ve muy chulo Y bueno Pues nada A todo el mundo Que os guste Dragon Ball Sparking Zero Ya sabes Álvaro Si me estás escuchando Pues nada aquí Disfrútalo Vale Así que nada Nada Simplemente la noticia Era esa Para que supieseis Que ya se lanzó el juego Vale Y ya podíais jugar Todo el mundo Pasamos a la siguiente Y es que Prime Gaming Permite reclamar En octubre 27 juegos Incluyendo Doom Eternal Bioshock Remaster Y Dead Door Vale Vamos a ver Que juegos Nos están poniendo Por aquí Disponibles Vale Disponibles Hype Jump Dawn Survivor Scraft Dawn Rider Legend The Eternal Cylinder Spirit of the North No Steinrad Bioshock Remaster Doom Eternal Juegazo Bioshock Remaster También es muy bueno Vale Porque están los shooters Que no necesitan Presentación Vale Es un juego Que se conoce Ya súper bien Que por cierto Me queda el 2 y el 3 Por jugarlo Luego pasaríamos A Andreas Out 2 Ghostbusters Spirit of the Unleash Pre-Simulated Vampire Show Y The Grab Vale Y ahora pasaríamos Al 17 de octubre Sería Mystery Box Hiding Secret Black Circus Death in the Madness Throws in the Darkness Of Time Killing Floor 2 Zombie at My Neighbors Y Gold Patrol Que nombre más largo Por Dios Pasaríamos después A disponibles El 24 de octubre Sería Panking Jack Un juego de plataformas En 3D The Gug Stasis Bone Totem Gargolis Remastered Monster Train Morbid The Seven Alcolit El Pumpkin Jack Es una copia Del medieval Pero eres una calabaza En vez de un esqueleto Prácticamente es eso Está muy chulo Podéis jugarlo Y el juego no dura mucho Son 6 horitas Creo que más o menos 6 o 8 horas Más o menos No está mal Está muy chulo Pasamos a disponible El 31 de octubre Día de Halloween Pasaríamos a Play A Plague Tale Innocence La primera entrega Del viaje de la joven Amicia Y su hermano pequeño Hugo Juegazo The Adler Haunted Hotel Personal Nightmare Collection Edition Scorn Y Coromo Scorn Por si no lo sabéis Es un juego de terror Amosférico Inspirado en las obras De HR Ginger Alien Es un juego Un poco extraño Un poco raro Yo lo jugué Muy poquito 20-30 minutos Y no pude jugar más Porque se me Crashaba el juego Y digo Mira Lo va a jugar su prima No voy a poder Perder tanto tiempo En este juego Así que nada Noticias muy importantes El cual Ya sabéis chicos Prime Gaming Lo tenéis por ahí Increíble Si tenéis Por cierto hablando De Prime Gaming Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir Mi canal de Twitch Rápidamente Pasamos ya Dejamos la noticia De videojuegos Y pasamos a la noticia Que nos ha dañado Parece ser el corazoncito Y es que Rafa Nadal Se retira ya Del tenis Oficialmente Lo dijo ya Rafa Nadal Que se iba a retirar No se sabía cuándo Pero se iba a retirar pronto Y nada Ya lo ha dicho Por redes sociales Se retira Rafa Nadal El mejor tenista español De la historia de España Grandísimo Así que bueno Pasamos al siguiente Intel presenta Los cores Ultra 200 S Unos procesores Que apuestan Por la eficiencia ¿Vale? Y aquí Lo vamos a mostrar A ver A ver Dónde está Intel asegura Que respecto a la anterior Generación Raptor Lake Los procesores De la serie Core Ultra 200 S Reducen su Consumo Hasta un 58 En tareas básicas De escritorio Mientras que En juegos Rebajan Su hambre de energía Hasta 165 165 Vatios Todo esto lo consigue A pesar de que Su rendimiento Con un solo número Es un 6% superior Comparado con Raptor Lake Es multinúcleo Hasta con un 14% Más rápido Las mejores eficiencias Son muy importantes Y tenemos en cuenta Que el consumo De Raptor Lake De las generaciones De 13 y 14 Era muy elevado Incluso cuando se comparaba Con su rendimiento A AMD ¿Vale? Los precios Los ponen por aquí Los ponen por acá No los veo Los precios No los ponen Pero os lo voy a decir Ahora mismo A ver Aquí lo pago No lo veo bien Ah bueno Se puede ampliar Madre mía Soy inútil Vale Pues mira Vamos a ver aquí El precio ¿Vale? Vamos a hablar Del precio Un Intel Core Ultra 5 ¿Vale? 245KF 245KF O sea Este no tiene gráfica ¿Vale? Chicos Que lo sepáis Este procesador No tiene gráfica Integrada Costaría Más o menos 294 dólares ¿Vale? El mismo procesador El mismo procesador Pero con gráfica Sería 309 Pasaríamos al 7 265KF O sea Un 7 Un i7 Pero sin gráfica 379 ¿Vale? Y que Mira Del 5 Al 7 Tampoco hay mucha diferencia Hay 70 dólares Tío 70 pavos Tampoco hay mucha diferencia La verdad Así que bueno Luego Pasaríamos al 7 Pero con gráfica Serían 394 Y por último La versión Ultra poderosa Y más Un dios griego Sería Ultra 9 285K Que no hay versión Sin gráfica Hay simplemente Versión con gráfica Que pasaría a ser 589 dólares ¿Vale? Sería 24 núcleos Eh Eh 24 Hostia Que en inglés Increíble Pero no Bueno 24 núcleos También En GPU Si no me equivoco 5.7 GHz Hostia Eso tiene que ser Una puta bestia ¿Eh? No hay versión I3 Por cierto Si os dais cuesta No hay versión I3 Así que Vuelven por culo Bueno Pasamos al siguiente Y es que ya Lo que estamos terminando Son como siempre Un poquito de bolsa Ya sabéis chavales Y es que Tesla cae con fuerza En la bolsa Tras presentar Cybercap El mercado El mercado El mercado tiene dudas Sobre su ejecución Si es que Este fin de semana Ha sido La presentación De Tesla Que ahora Os voy a hablar Un poquito De él Porque Ha habido cositas ¿No? Ha habido cositas Chicos Ha habido cositas Y nada Lo dicho Tesla cae un poquito Cae un 8% Más o menos En bolsa Luego Las ganancias De Wells Fargo Caen en el tercer trimestre Por menos ingresos Por intereses Y bueno Pues una noticia Bastante Bueno Que Iba a decir A la última Pero bueno Para no llevarnos El mal sabor de boca Es que Ha pasado El tema Este del huracán Chavales Ya sabéis El huracán Milton En Florida ¿Vale? Bueno Pues ha sido Una locura Ha sido una puta locura Y bueno Eso también conlleva A la bolsa americana También Sufra un poquito De estrago Y es que deja Sin electricidad Más de 3 millones De personas ¿Qué quiere decir eso? Que también Muchas empresas Dejan de operar En Florida Ante la llegada De Milton ¿Qué pasa con eso? Pues bueno Porque no operan No hay movilidad De dinero Y bueno Eso puede sufrir Y si alguna empresa Sufre también Daños colaterales Por el tema Del huracán Milton Pues también Puede bajar En bolsa ¿Vale? Así que Ya sabéis La fuerza de la naturaleza No tenemos No tenemos Control sobre ello Tío Es que es así Tío Es una putada Que siempre pase Estas mierdas Pero bueno Esperemos que haya sido Lo menos posible Es decir también Que no he escuchado noticias Al respecto De si han muerto Mucha gente o no Esperemos que haya muerto Lo menos posible Y que si no hayan muerto Pues menos que estén heridos ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes? Así que nada Hablamos un poquito Un poquito de Tesla Ya sabéis Aquí ¿Vale? Y este ha sido El modelo Que han creado ¿Vale? Todavía no se sabe Esto es como El robot taxi ¿Vale? Chicos Esto es como Un robot taxi Que han creado Pero lo que yo Me quedo mejor ¿Vale? Es esto Optimus Chicos Optimus De Tesla El robot De Tesla Lo anunciaron Hace ya Muchos meses Atrás Quiero hablar un poco De esto Antes de finalizar El podcast Y es que Optimus Tesla Lo hablaron Ya hace ya Unos cuantos meses Estuvieron Bueno Elon Musk Tuvieron la presentación El Tesla Live ¿Vale? Estuvieron presentando Los tres productos De Tesla Un montonazo Aquí el pantalla Eso tiene A tres con unos millones De viewers ¿Sabes? Una puta locura En X Y es que Vaya puta locura La verdad Sobre el tema Del robot Estuve viendo Un vídeo Bueno Me lo pasó Mi novia Por Instagram Porque sabe Que me gusta Este rollo Y lo estuve viendo Y me lo ponían Traducido al español Lo le estaba diciendo Y era un tío Que estaba hablando Con el robot El tío estaba teniendo Una conversación Con el robot Normal y corriente ¿Vale? El robot le estaba diciendo De que De donde era Que De que parte De que parte vivía Tal y cual El tío se estaba diciendo Hostia no se que Pero luego le dice El hombre De donde eres tu Al Optimus Se lo dice De donde eres tu Y le dijo En nota de palo alto ¿Sabes? De donde está Fábrica De Tesla Tío Es increíble Yo me estaba Quedando helado Pero lo que más Increíble Y más loco Me quedé Es Le dijo El presentador O sea El hombre Que estaba hablando El robot El robot Le dijo ¿Qué haces Para no sentirte Un robot? La pregunta Es dura Porque bueno El robot Yo no sé Si la conciencia Del robot El robot Sabe que es un robot Eso no lo sé Pero el robot Lo que le respondió Es Intentar Aprender Todo lo posible Del humano O sea De vosotros Mira Cuando yo escuché eso Digo Oh my god Will es mí Ahora mismo Se está cargando El fusil Y poniéndose La pistola Porque va a matar A muchos robots Es increíble ¿Qué pensáis Sobre el tema De los robots? He estado viendo Víos de De Tesla He estado viendo Víos de la compañía Esta americana Que también Crea robots Que son muy potentes Lo que pasa Es que este robot Van a usarlo Para el tema De De ayuda en casa Como Cargar la ropa Sacar Sacar la basura Coger La comida De la compra La bolsa De la compra Del coche Todo ese rollo ¿Qué pensáis Vosotros? Tío Estamos ya En la nueva Era de la Informática No estamos En la nueva era Todavía falta Por dar un gran paso Porque No sé Yo pienso que Como que Todavía no estamos Tío Todavía nos falta Un pasito más Para llegar A de verdad El salto ¿No? El salto De una época A otra Por ejemplo La electricidad ¿No? Cuando antes Le damos con vela Pues llegó la electricidad Ahí estaba el tío De Hostia Tomás Edison Coño Ahí estaba Edison El tío Pim pam Loco Venga Del tirón Luego El coche Luego La fábrica Tal y cual Tal y cual Pim pam Esto Hubo cambios Muy toscos Muy grandes ¿Sabes? Y ahora lo mismo Pues aquí Igual ¿Sabes? Ahora Los robots Primero estamos Con la inteligencia artificial Ahora estamos Con los robots Bueno ¿Qué pensáis chicos? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Quiero saberlo La verdad Me gusta este rollo Me encanta Porque está muy guay Así que bueno Y la última noticia Que obviamente Va a ser muy interesante Es que Seguimos hablando De hilos más Y es que Space X ¿Vale? Ya sabéis Compañía de hilos más ¿Vale? Acaba ¿Vale? Acaba de hacer Una cosa increíble Y es que es Lanzar un cohete Y que el cohete Vuelva a aterrizar Lo ha hecho Desde el primer intento Y le ha salido De puta madre ¿Qué quiere decir esto? Como dice El tweet este ¿Vale? Que estamos por aquí Dice Logró atrapar El cohete Propulsor Starship Con los brazos Mechacilla ¿Vale? El superintento Me sabía De donde sale El cohete ¿Vale? Una nave espacial Totalmente Reutilizable Está ahora Muy cerca ¿Vale? Proporcionada A Estados Unidos Una ventaja estratégica En la industria espacial Y haría posible La colonización De Marte Oh my god Bro ¿Vale? A ver La colonización de Marte Yo creo que ahí Se ha colado tres pueblos ¿Vale? Ahí se ha colado Tres pueblos Grandísimos Pero oye El tema de que Esto no explote No se desperdicie El material Eso va muy bien Y eso va a ahorrar Muchísimos Muchísimos Millones de dólares Tanto a las empresas Como a SpaceX Como a las empresas Que vayan a contratar Eso Y sobre todo El pastizal Que se va a llevar SpaceX Al vender ese prototipo Y esa Ese funcionamiento ¿Sabes? Es increíble Pero Llegaremos a Marte Algún día Lo dejamos aquí Como siempre Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado Muy bien En este podcast La verdad Que ha sido Mucho de ciencia Me tiene que traer Más ciencia Aquí al canal Al podcast Perdón Y nada chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Este podcast Que lo hayáis pasado Muy bien Este bonito Lunes 14 de octubre Ya sabéis Octubre Se está pirando Chicos Dos semanas Para que finaliza Llega noviembre Se va noviembre Entra diciembre Y nos encajamos Comiéndonos las uvas En 2025 Nos vemos Como siempre Sean felices Como perdices Y no olviden de Jugar a videojuegos Hasta la próxima chicos Chao Chao